mi gente este es el consul y estamos aquí desde el trap house mira con quién yo vengo aquí anónimo de la casa el negrito de casa el negrito de casa bienvenido a la casa gracias estoy súper contento entrenando aquí se ve súper muchas gracias muchas gracias bueno tenemos la oportunidad de conversar contigo antes que salga el álbum verdad como para más o menos cuando sale el álbum viendo la fecha de marzo principios de marzo mediados como darle obviamente estoy esperando por unos permisos no unos permisos por una fecha que tiene uno de los artistas que verdad que salen el disco para saber si es viable que sacamos esa fecha y tan pronto nos den la verde arrancamos vamos a arrancar y vamos para la calle de una el álbum lo lleva como nombre sinónimos a qué te refieres cuando lo llamas sinónimos pues si tú supieras que sinónimos salió del tema ese tema tan controversial que todavía no ha salido de tiritapate de dar y yankee conmigo que yankee en las pautas al principio del tema dice anónimos sinónimos entonces de perreo me entiende yo dije en mi mente allá lo que caja le quedó súper hijo de puta sabe que papi el sinónimo del perreo entonces yo dije coño pero anónimo es sinónimo de muchas más cosas me entiende y en este disco pues me enfoque en hacer verdad salieron 22 temas y estos 22 temas hay de todo me entiende hay música hay música que yo se la dedica a mi hijo hay música reggaetón de la mata como la que pide para nosotros el chombo saludos hay hay reggaetón comercial hay trap hay trap claro hay trap hay un hay un un maleanteo yo le digo que es el intro me entiendes que es el que le da esa picardía que mando caliente también mandas caliente así como flow tiraera claro papi flow me entiendes es de fuerte el deporte de fondo papi es un bando este y pero lo encuentro bien variado y pues yo digo pues que anónimo anónimo es sinónimo anónimo es sinónimo de muchas cosas me entiende tengo una curiosidad como artista cuando tú te sientes que es el tiempo clave de lanzar un álbum es algo que mentalmente o algo que te te dice en el oído es hora de soltarle el álbum si tú estás hablando de negocio obviamente el mejor momento de tu soltar el álbum es en el mejor momento que tú te encuentres musicalmente cuando los chamacos se pegan ahí mismito es que se supone que salen el disco pero yo pienso que este si tú vas a sacar un disco y vas a trabajar un disco de corazón de cero tú tienes que tomar tiempo tienes que tomarte tiempo tienes que tiene tiene que ser con con las personas que son por la vibra si me entiende no grabar con este tipo porque está pegado en el momento grabar con esta gente que te van a apoyar el tema me entiende que le van a hacer un vídeo al tema que te van a firmar los splits antes antes de todo eso que te van a firmar el split o sea se lo quiere que el negocio tanto que el negocio como la vibra de ese artista esté a la mano claro es que tiene que es que tiene que ir a gol de cónsul porque porque si la persona tú grabas por la persona y no te firman un split el tema no va a salir nunca sobre el tema se quedó en el estudio entiende que o sea que no hiciste un carajo con eso so tienes que tener una persona que esté dispuesta que business wise te dé la firma aparte de eso se da a grabar el vídeo contigo después de eso que te apoye el tema me entiende entiendo y porque tú no vas a hacer un tema con un artista y que ese artista no le dé ni un post porque entonces para qué diablos grabaron me entiende es como hermanito apoya me entiende y yo yo siento que yo en este disco yo trabajé con amigos me entiende más que artistas son amigos artista grave y trabaje con amigos cuántos temas vienen perdón 22 temas son 22 temas créeme que los 22 temas tan buenísimos los 22 temas tan cabrones se trabajaron con amor cabrón productores súper bueno mucho 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 tiempo muchas horas de trabajo en este disco aunque tú no lo creas yo estuve más de dos años literalmente esto de la pandemia aunque suene suene raro pero me vino bien en el sentido de que paralizo un poco las cosas y me dio tiempo a mí para yo poder terminar ese disco me tiene llevaba dos años y me gusta enfatizar eso del corona verdad porque no es que estamos contentos que llegó el coronavirus porque el coronavirus afectó a muchas personas y le causó la muerte a muchas personas muchas pero pienso que las personas que como en tu caso tenían ese proyecto que llevaban dos años quizás porque tienes que ir en una gira porque tiene que hacer esto porque tiene que ser aquello que aguantaba utilizaste este tiempo y le sacaste provecho claro le sacamos el provecho del mundo en el sentido de trabajo de trabajar de enfocarnos y de reinventar según su porque aquí todo el mundo se reinventó mira que vos tú sacó un show de un live y se lo convirtió en un show me entiende la gente reinventándose el mismo don miguelo en el rd también comenzamos más a hacer a utilizar los live me entiende a utilizar más los stories en las redes sabes aprendimos a cómo sacarle provecho me entiende a la situación y a lo que estaba pasando en ese momento que era algo que nos apenaba obviamente pero había que seguir no se podía parar me entiende eso me gusta que tú digas porque es como que el género no paró por el corona no papi no lo que sí como te trató aquí el coronavirus entonces además de que pudiste finalizar el álbum como te trató bueno a mí me dio el coronavirus a mí me dio yo no me tiré la de este muchachos quiero decirle que soy para no me tiré esa porque realmente sé que fue un tema muy touching claro había que tratarlo con pizza y era al principio de la pandemia que todavía no había mucha gente con conocimiento de lo que era realmente ni tan siquiera yo y pues realmente gracias a dios salimos por lo menos yo salía asintomático mi esposa salió asintomático pero adiós se nos sí pero sí porque obviamente pues es que básicamente tienes la enfermedad pero no tiene una repercusión grave me entiendes entiendo a mí se me fue el olfato el sabor pero yo no me dio un fiebre dolor en el cuerpo fue bien mínimo me entiende que gracias a dios pues pude pude sobrellevarlo bastante bien pero pero fue fue malo porque estuve 16 días guardado en un hotel en eeuu y papi con incertidumbre sin tu saber qué va a pasar no me lo imagino ahora yo pienso verdad que como artista extraña esa plataforma que se llama la tarima llevar tu música a la tarima increíblemente una cosa mala estoy ya deseoso que todo esto habrá inclusive he tenido la oportunidad yo creo que hasta más que mucho más que mucho de poder cantar es últimamente en estos últimos dos o tres meses porque pues tuve la oportunidad de cantar con yo el y randy en guión en orlando cuando ellos tuvieron su presentación tuve la oportunidad de cantar con el chulo que un artista cubano durísimo ella en tampa sin lo cual tuve la oportunidad de cantar por ahí en tampa tuve la oportunidad de cantar yo en mi propio show en atlanta entiendes y atlanta fue un éxito total de la discoteca reventada y era algo que extrañaba son estados que están permitiendo hacer el evento claro pues obviamente eso lo permiten para dejar de saber que con sus precauciones y sus cosas me entiendes este y nada cuando me trepa la tarima me volví loco me volví loco y canté sin ropa que llevaba como dos días de acabo de salir papi y la cantaron sin ropa productor cuando vamos a poner el vídeo de sin ropa para verle a jay willer cantando a las babies y a lenni tabare fronteando con los abdominales lenni tabare y jay willer veo que son personas que tú haces mucha música con ellos mis hermanitos los quiero muchísimo los respeto muchísimo lenni estudió en mi misma escuela lo conozco desde que era un niño yo estaba ya en el noveno o décimo grado él estaba como en el séptimo o sexto y siempre lo veía en la cancha en la escuela este tremendo chamaco viene de tremenda familia y es de la de las pocas personas que tú sabes que aprecia la amistad entiende lo que quiero decir la aprecia 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 tu alma más allá de la música pero más allá de la música entonces un chamaco que por eso tiene mi respeto full por siempre y apoyó este este tema de una manera super cabrón me entiende sabes sin ningún boundary no le puso límite el tipo subió más post que lo que subí yo que era el tema mío me había dicho que subió a tres más que tú y pues ha sido todo en armonía mira yo siempre he querido ser un artista independiente y en estos tiempos es bien difícil tú solo me entiendes tú poder llevar una carrera como se supone y ser firmado cuando dice independiente que no está firmado de una de las tres grandes disqueras o de cualquier disquera me entiendes mayor y realmente es bien difícil porque económicamente hablando hay que hay que costear la carrera hay que costearla hay que saber que se va dinero me entiendes mercadear tu música para que tu música llegue a donde tú quieres que llegue me entiendes y gracias a dios tuve la oportunidad de poder hacer esta unión con esta compañía nueva fresca se llama him master music de aquí mismo de puerto rico en mi misma página con el mismo hambre sabe las mismas ideas y cuando lo juntamos sabe lo que salió fue una bomba la distribución la estamos haciendo con gran empires y no tuve que meterme en ese tostón de firmar un contrato con una disquera me entiendes que es lo más difícil porque tú tienes que sacar música cuando ellos digan yo he leído que es difícil pero que es gratificante a la misma vez y porque pues como con una disquera pues tú tienes una oportunidad de como artista artísticamente hablando subir de nivel obviamente por los recursos que tienen una disquera a la papi tienen todos los recursos premios te hacen ver grandes y las personas son visuales consul la gente se llena por los ojos entonces si tú sales en unos premios tú eres el tipo y ellos a lo mejor no saben que ese que está en los premios pues no entiendes un loco posiblemente me entiendes lo que te quiero decir hablando despectivamente te estoy hablando en el sentido de que de la realidad que hay muchos artistas que no han ido a premios que son estrellas de la música urbana me entiendes leyenda por ejemplo como el mismo ostin que es un tipo que nunca se ha ganado un premio y ostin es un tipo que tiene música ostin es ahora mismo es la inspiración de generación entiendes lo que te quiero decir una inspiración de generación entonces pues ahí es que te digo hay personas que han ganado un premio que pues a lo mejor tú dices coño pero este man que no entiendes y en este tema tienes a Jay Will Jay Will es otra persona que también veo que tú también te gusta hacer música tremendo chamaco lo conozco este verdad este que empezó su vuelta este en cuestión de sacar temas por youtube y toda la vuelta y el chamaco siempre me dio buena vibra y lo que lo que más me gustó del chamaco fue que de la manera que nosotros nos conocimos fue bien peculiar porque este nuestro panamá que iba a stage me dice papi tengo este chamaquito lo estoy ayudando y papi tienes que grabar con él ahora porque después si se pega papi va a ser difícil que si así mismo te zumbó yo dije ah pues que se pegue que se pegue y después grabo con él pero como que como que como que o sea como yo lo vi como que fue como una obligación ah pero eso es Mikey me entiende en su vuelta y en su forma de decirme a mi baby tengo este gallo para que grabe me entiende y jay willer gracias a dios fue suficientemente maduro y no lo cogió mal pues cualquiera lo hubiese podido coger mal claro entiende pero el vio de la manera y en la forma que yo le dije que la forma que yo le dije fue papi trabaja eso fue lo que tú me dijiste una vez cuando te entrevisté trabaja que tú tenías esa amistad con Nicky Young querías trabajar con Nicky Young y Nicky Young te puso a ti como que él dice a trabajar papi me dijo papi tienes que trabajar y convertirte en un negocio trabaja y él me dijo tú sabes que Anonymous en verdad te respeto mucho y sé de la manera que lo dijiste y yo sé que en algún momento tú y yo vamos a grabar yo le dije papi no tengas duda de eso no tengas duda de eso y papi efectivamente eso papi no pasó yo creo que ni meses baby oye hablando un momentito hablando de Nicky yo te he visto mucho últimamente con Nicky si acuérdate que yo estoy viviendo en Miami ahora yo me mudé yo me mudé para Miami y pues obviamente soy vecino del pana casi bueno no en las mismas casas tranquilo pero estamos en ese flow me entiendes pero si ahí estábamos el año del bote y todo ahí si después del año no Nicky como he dicho siempre Nicky es mi hermano lo amo con la vida y papi fue la pieza más importante de ese disco no por haber grabado conmigo porque si no hubiese sido por Nicky ese disco no se hubiese terminado ese disco yo lo hice por Nicky Nicky papi me sacó de Puerto Rico literalmente en un momento que papi estábamos en plena pandemia me sacó a Miami me sacó un apartamento me sacó un carro papi el costeo con todo por cuatro meses por cuatro meses sí papi y me imagino que como mentor te da consejos todos los productores los puso a mi disposición los estudios todo papi todo y ahí ayudándome y en qué necesitas el tema vamos por encima el video vamos por encima hacemos videos el release ahí está el release ¿entiendes lo que quiero decir? entonces ahí es que tú ves ahí es que tú ves que la buena intención siempre va a valer más siempre va a valer más que cualquier otra cosa y por eso es que Nicky está en la posición que está ahora mismo ¿me entiendes lo que te quiero decir? un tipo que es bendecido que toda su vida ¿verdad? ha sido un tipo que ha tenido mucho éxito se cayó se volvió y se levantó y papi ahí se ha quedado ¿por qué? porque papá Dios lo ha permitido por el buen corazón que tiene por el buen corazón es un muy buen corazón es un muy buen amigo que a veces es difícil tenerle un buen corazón porque personas a veces se pueden equivocar y utilizarte y pensar que mira este tipo es bueno pues es un pendejo pero no lo que le pasó a él con el género papi Nicky era de los más pegados del género y Nicky cayó en el vicio y papi nadie quería grabar con él y pesaba 300 y pico de libras y mira cómo se ve ese tipo exacto ahora mismo ¿me entiendes? es algo increíble es algo increíble y él pudo haber cogido represalia con todo el género y decirle a todo el mundo fuck you pero no papi es como él dice en el ganador con todos grabados con todos grabados ¿me entiendes? y ahí tú educas y eso lo que hay que hacer es educar educar uno no puede llevarse tampoco al pecho mucho las cosas porque realmente te drenas tú personalmente y realmente al final del día no le vas a sacar nada pensar negativo atraen cosas negativas negativo todo papi positivo eso es lo que este estudio se siente vibra positiva ¿me entiendes lo que te quería decir? claro esa es la vuelta esa es la vuelta así es que se tiene que trabajar y esta es tu casa también siempre bienvenido aquí a tu casa agradecido estoy súper contento porque está cabrón el tuber de evolución de como se empezó la vuelta está cabrón papi lo que hay que hacer es trabajar el que no tiene todo se empieza con una idea loca con un simple pensamiento uno empieza a algo no hay excusa papi no hay excusa yo veo yo todos los días me sorprendo porque yo veo cosas y yo digo Andrés en realidad pudimos hacer esto se pudo hacer esto así yo me acuerdo yo me acuerdo cuando empezó otra pausa yo me acuerdo el pesar de todos papi lo veo ahora y yo digo diablo como hemos evolucionado baby y lo que se han convertido los artistas ¿me entiendes? lo que nos hemos convertido poco a poco ¿me entiendes? porque ustedes también nos vieron a nosotros que eso es lo que estamos hablando ahora mismo así mismo es ustedes nos vieron a nosotros en el canasta del caribe en mamá juana ¿me entiendes? cogiendo lucha todo sudado porque la boda no tenía ágiles ¿me entiendes? y yo hace un tiempo atrás yo visité tu casa cuando vivías en Canona hicimos una entrevista se fue muy bien ¿tú me entiendes? que uno evoluciona uno trabaja y todo es por el género hace poco sacaste un tema con el dúo Joel y Randy C-U-L-O está rompiendo por ahí también ¿cómo fue esa química de ese tema? no papi yo desde que yo escuché el tema por primera vez en el estudio de Saga White Black yo sabía que era Joel y Randy inclusive el mismo el mismo Saga me lo dijo Saga White Black es el productor de Nicky y pues Saga fue yo en Miami obviamente y pues fue uno de los que me ayudó con el disco hay varios temas que él trabajó y eso fue uno de ellos papi cuando yo lo escuché yo dije diablo que jodido perreo más cabrón yo lo quiero para mí porque era de la composición de un colombiano so yo dije papi yo quiero ese tema para mí le empecé a pedir a Saga Saga quiero el tema quiero el tema le empecé a meter tanta tanta presión que me lo dio y ahí cogí grabé el intro y el coro y de uno se lo envié a Randy papi Randy se montó de una Randy se montó de una se montó de una Randy y me dijo papi ahí yo tiré ahora ya toca el tortón de Jowell pregúntale tú le tiré a Jowell Jowell estaba en PR me dijo vamos para encima vamos a darle contra el piso lo grabó en un estudio en la isla y tan pronto lo grabaron nos pusimos de acuerdo ellos tenían un show en Orlando y le dije papi el día después pueden si estamos activos vamos para encima vamos a grabar el video papi grabamos el video del otro día y gracias a Dios papi quedó todo tan 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 cabrón y tan coordinado que decidimos utilizarlo como segundo sencillo del disco este es el segundo sencillo si lo sacamos gracias a Dios ya el video cuenta con varios millones de views me entiendes y ha sido la aceptación de mucha gente en un tiempo que pienso yo que reggaetón está cogiendo me entiendes está este segundo aire bien 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 cabrón y que hace falta porque lo dice el pana de nosotros este show pues dice que hace falta reggaetón de la mata pues yo pienso que eso más de la mata yo creo que no puede haber pues mira recientemente yo tuiteé y lo publiqué en la cuenta de trabajos latinos cuáles son los artistas que mantienen la esencia del reggaetón leí muchos comentarios te hago esa pregunta yo a ti directamente tú la mantienes claro claro yo comenté yo puse uno uno de estos eh que pasa yo siempre antes que saliera el trap yo siempre lo decía mi esencia es el reggaetón el trap yo lo hice primero por la vuelta de Brian que pues este quería ayudarlo en ese momento en ese aspecto se pegó el movimiento y tienes que hacerlo porque la gente lo está pidiendo pero realmente ese no era mi fuerte inclusive en el medio de la ola de trap yo le metí no se ve y yo le metí de rumba y yo le metí la noche me llama yo le metí tres reggaetones me entiendes claro porque esa es mi línea y yo pienso que esa esencia nunca se ha ido lo que pasa es que o sea ahí el reggaetón siempre ha sido no sé si usted recuerda cuando Wisin Yandel trajo el terno todo el mundo quería ser terno vino el trap nosotros todo el mundo quiso hacer trap entonces vino el danzor todo el mundo quiso hacer danzor pues ahora ahora el reggaetón está cogiendo fuerza de nuevo y está convirtiéndose en que ya todo el mundo hace reggaetón me entiendes ya no es una sorpresa que Bonnie haga un reggaetón que Anuel haga un reggaetón me entiendes claro antes era una sorpresa que ellos hicieran un reggaetón porque todos lo identifican con el trap me entiendes con el trap y realmente pues yo pienso que 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 Jowell y Randy obviamente pues yo en ese aspecto Nicki Ozuna me entiendes mantienen la esencia claro Marvel Guayna mantienen la esencia del reggaetón esporádica aunque sea esporádicamente pero la mantienen la mantienen lo que pasa es que uno tiene que evolucionar también eso es lo que yo digo yo pienso que el reggaetón fue una semilla que se sembró entonces esa semilla como todo árbol que sucede va creciendo el árbol y mientras el árbol va creciendo va extendiéndose con lo que son ramas pero el reggaetón yo siempre digo que está ahí todavía yo siempre no papi no ahí y mientras Dary Yankee también sea la cara del movimiento negro tú sabes ya papi es imposible que tú me digas a mí que Dary Yankee no canta reggaetón de la mata me entiende lo que te quiero decir es imposible papi es imposible yo pienso que yo pienso que el chombo trató de dar un punto y de la manera que se expresó posiblemente no fue la mejor o no lo entendieron del todo yo pienso que puede puede ser eso pero de que el reggaetón murió yo sé que él está bastante claro que no él sabe que no porque inclusive si no fuera por el reggaetón ahora mismito no hubiera un exponente de Panamá metido como está Sex que ese otro trago papi eso fue y eso es reggaetón eso es reggaetón eso es reggaetón eso es reggaetón y inclusive el que sacó ahora el 911 el 911 un reggaetón durísimo ¿me entiendes? pienso que fue he was misunderstood misunderstood para mí para mí a lo mejor no le entendieron bien o él no o él no se expresó bien entiendo yo creo que él estaba tratando de decir que lo que es la base el los drums quizás tú me entiendes que eso ya no lo usan eso se puede entender eso es entendible eso sí puede que sea pero hablando de reggaetón fíjate me da curiosidad porque tienes un tema con Joel y Randy pero Joel hemos visto en los periódicos de Puerto Rico que él dio como una propuesta al alcalde de Ponce en crear una escuela de reggaetón o de género urbano ¿cómo le especificas? boom duro ¿cuál es tu pensar sobre eso? yo pienso que es súper cabrón yo pienso que es súper súper duro porque es una manera de tu poder educar a los chamacos y que ellos entiendan que reggaetón no es para tú pegarte hacer dinero y comprarte prendas eso no es el reggaetón o que reggaetón no es para que tú te pegues y vayas a plaza y te pidan fotos hay algo más o para que tú seas el más famoso en tu caserío eso no es no es el reggaetón el género urbano abarca demasiada de área demasiada de cosas ¿sabes? y es algo tan estructurado que un artista cuando se convierte en un artista en un artista ya establecido tú tienes tú tienes una rama debajo de ti un andamiaje debajo de ti unas personas que dependen de ti o sea que tú te conviertes en la cabeza ¿me entiendes? de una empresa y tú tienes gente que dependen de ti o sea tú tienes el lado empresarial que es la corporación y también el lado de tus fans que te están mirando claro 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 y yo pienso y yo pienso y yo pienso que más importante debe ser educación en ese aspecto en lo financiero en lo financiero porque nosotros tenemos la oportunidad de poder crear empresarios empresarios que van a ayudar a la economía de Puerto Rico y mucha gente no lo ven de esa manera mi amor no que tenga cuatro chamaquitos que se me pegaron en PR le consiguieron un contrato de medio millón a cada uno y que los cuatro se vayan a donde Nueva York a donde ruso saluda ruso que es mío lo quiero con cojones mi hermano y de los 500 deje 400 pegó en prenda y que los otros 100 los gasten un BM entonces ¿qué clase tú darías si Joel te invitaría a ti a ser un profesor de esa escuela? bueno yo creo que de eso mismo yo creo que de eso mismo porque de cómo invertir de cómo claro de cómo tú manejarte de cómo manejarte y cómo tú poder montar o estructurar yo estructuré a muchos de estos chamacos que no tenían ¿sabes? cuando al principio hacíamos los parís juntos estos chamacos no tenían DJ yo les suplí un DJ yo les suplí un road manager yo les suplí a un seguridad que era Rafi en ese momento que Rafi era yo le decía Heeman porque él era seguridad de 8 o sea él andaba con 8 y él era la seguridad de los 8 ¿me entiendes? entonces esa estructura de que tú te veas organizado ante los ojos de los fanáticos es bien importante porque tú llegas a una discoteca y tú llegaste solo y tú te montaste y cogiste el micrófono y rompiste a cantar el fanático si le gusta tu música pues te la va a dar como quiera pero va a decir oye esto es como medio loquito ahora tú llegaste con un road manager el road manager entró a verificar papi ¿dónde es el área de cantar? ¿dónde está el camerino del artista? sí, mírame el artista mía quiere beber esto esto es lo otro entraste tienes un seguridad tienes un equipo de trabajo todos tienen un uniforme tú puedes cantar la loquera del mundo que tú quieras cantar pero esa noche se van ahí diciendo ese chamaquito está organizado organización se llama costa organizado coño tiene algo no sé como que tiene algo y eso es lo que tú quieres que el fanático diga tiene algo ¿me entiendes? hay muchas maneras muchas maneras y yo creo que eso de la escuela va a ser algo bien positivo ojalá se le dé esa vuelta a Joel porque y al género en general porque él lo está haciendo por el género porque es algo que va a ser va a ser bien cabrón los chamacos imagínate un chamacito educado ¿hay alguna vez que tú has pensado ya que estamos tocando este tema ¿has pensado en algún momento dado hacer una corporación de Anonymous y hasta darle la mano a talentos nuevos? fíjate hubo un momento que me tranqué me tranqué con eso porque estaba bien 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 desilusionado de muchas de muchas cosas que habían pasado pero realmente aprendí en el camino porque todos los días uno aprende amén aprendí en el camino primero uno no debe de guardar el rencor y segundo que yo no puedo yo no puedo privarle un privilegio o un o una mano ayuda a alguien por culpa de una persona que ni tan siquiera esa persona conoce ¿me entiende? entiendo entonces es como que pagar los platos rotos por 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 algo ah ok todo el grupo se va a quedar una hora más después del recreo este en el salón porque fulano rompió rompió un vaso pero si fue fulano que rompió el vaso no fui yo todos van a pagar juntos por pecar no eso no es la vuelta yo no no lo veo de esa manera yo lo veo como que en algún momento yo tengo que tengo que bregar y aportar también mi grano ¿me entiende? entiendo de alguna manera y yo sé que lo voy a hacer porque pues obviamente tengo los contactos tengo las conexiones tengo el hambre ¿me entiende? y obviamente pues voy a tener la vía y de muchas maneras de muchas maneras hay que crear hay que crear personas educadas consul educadas que estén en el género que puedan sentarse en una disquera hablar de tú a tú sin necesitar tener un intermediario porque no sabes hablar ¿me entiende lo que te quiero decir? súper importante tú tienes hay que crear eso que está haciendo yo le está bien cabrón hay que crear personas que sepan hablar que aprendan del negocio que sean pro negocio papi mientras más grande nosotros seamos y más papi más poderoso más poderoso y no nos van a poder coger de pendejo ¿me entiendes? siempre tú me has dado esa vibra de ser una persona que le gusta educar que le gusta hablar aunque yo veo a veces muchos comentarios negativos en las redes contra ti ah no pero siempre siempre pero tú sabes qué yo te lo estaba diciendo ahorita yo te lo estaba diciendo ahorita papi el fanático de hoy es así el fanático de hoy es así papi ellos papi te odian te odian y y te quieren llevar la contraria te quieren llevar la contraria y sencillamente es por llamar tu atención por llamar tu atención porque si te pones a ver papi que tú le has hecho a un fanático de Bolivia ese tipo ni te conoce nunca te ha visto personalmente papi es que hoy en día el fan es así la mayoría de los fans de las redes es así porque el fan que es fan tuyo normal te da tu cariño te pide fotos yo me he encontrado muchos en Puerto Rico de ayer a hoy ¿me entiendes? pero pero la mayoría baby son así y tienes que aprender a vivir con eso ya yo no borro ni los mensajes negativos yo los borraba antes yo no los borro ya te llegaban pero hoy en día ya yo aprendí yo lo que estoy diciendo papi están comentando están mirando me imagino que ahora cuando salga este álbum que vean la esencia de Anonymous muchos de esos fans que tú piensas que son unos haters van a cambiar muchísimo yo me atrevo a decirte que todo papi yo tengo un disco cabrón yo 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 trabajé dos años yo trabajé dos años yo tengo buena música yo tengo buena música yo 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 no soy el mejor cantante pero yo siempre he sido de los más que trabaja y yo tengo mucha fe en lo que en lo que yo hago en lo que yo emprendo papá Dios me ha bendecido demasiado demasiado y yo sé yo sé que ese disco está duro cuando tú dices eso me gusta recalcar eso que tú acabas de decir tú no te consideras el mejor cantante pero que el que trabaja más duro tú lo ves que hay como dos facetas de los artistas los artistas que están quizás tendencias versus los artistas que trabajan o que o que la gente no lo vean con que están tendencias como siempre dicen porque no está pegado en el momento que está apagado esa palabra la apagado claro que me choca claro que me choca porque es que así decía Jun y le metió cuatro dedos por culo cuando sacó el tema con Mike Tower a mí me encanta a mí me encanta que tienen apagado porque es que eso es lo que a mí me gusta para que vengan y sientan el kick de verla y digan pero vean papi sí es que nunca lo estuve idiota ¿me entiendes? yo siempre he estado lo que pasa es que tú eres fanático de otro o tú eres fanático de los del momento tú no eres fanático de un artista tú eres fanático del que esté en el momento algo que se ha perdido es que yo creo que se puede hacer la gente se cree que porque tú eres fan de un artista no puedes ser fan de otro artista y yo pienso que tú puedes ser fan de todos los artistas tú puedes ser fan de todos claro que sí tú puedes ser fan de todos los artistas no tiene que ser de uno en específico pero yo digo que esa mentalidad del fanático de decir ah él está apagado papi no sácate eso de la mente papi sácate eso papi los artistas no están apagados los artistas están trabajando no están pasando por el mejor momento de su carrera eso es todo pues están en un momento de receso un momento de ¿me entiendes? de no sé de conocerse de encontrarse pero papi está la paga no papi eso pudieron pudieron haber dicho de Jun y decían eso de Jun ay Jun está apagado papi mira el bambinazo que acabo de meter papi niño cuando empezó con Flow la Movie ah niño eso está apagado está apagado aguántate este botel millonario bastagazo millonario anónimo aguántate hermano pero entonces cuál tema de este álbum va a ser el bastagazo si me estoy diciendo papi tienen que escuchar papi yo tengo demasiado son 22 temas hermano 18 artistas 18 artistas salen en mi disco se pueden mencionar algunos de esos artistas que van a salir claro papi Nicky Kebo Guayna Alcadela artillería pesada los que saben ya que han salido Lenny Lenny Tabare J. Wheeler Joel y Randy manito con eso nada más no te tengo que mencionar más nada y te mencioné la mitad del disco papi yo tengo un disco cabrón papi yo tengo un disco cabrón la gente papi ¿sabes lo que pasa? que a mí me encanta que subestimen a mí me encanta que subestimen al tío me encanta papi y yo les doy en la cara con trabajo papi yo no les voy a responder yo les voy a tener con trabajo ¿qué van a decir cuando vean un disco de oro? estoy apagado van a decir eso que estoy apagado cuando tenga un disco de oro que ya lo tengo para que lo sepan ya lo tengo antes de salir el disco ¿qué van a decir cuando yo subo el disco cuando subo el disco de oro y le enseñe papi mi disco de sinónimo disco de oro un apago con un disco de oro eso es lo que van a decir sí papi porque eso es lo que falta papi pero si yo no me voy a llevar manito yo no subestimo a nadie a nadie a ninguno en cualquier momento se pueden encender papi mira Juanca Pocotú mira Braille Pocotú mira Jun mira Neo mira Casper papi son tipos historias cabronas de superación de tipos que fueron de menos jamás que mucha gente no ven esa parte de ese proceso claro papi yo vi a Neo dormir en Flow Music papi yo vi a Neo dormir en Flow Music y tú sabes lo cabrón que se siente ver a Neo hoy papi un tipo mío y ver a Casper un tipo que hizo 5 años de preso en la federal y ver lo mío y trabajando yo me siento cabrón yo como yo si fuera fan yo no pudiera desearle mal a nadie hermano ni hablar peste porque es que todo el mundo tiene una historia y todo el mundo tiene ¿me entiendes? eso es verdad o sea un camino de cómo diablo llegar y es tan fuerte papi tú tener que bregar con todo el trabajo que te trae la música como tal para también tener que bregar con fanáticos que porque le da la gana te digan a ti y te hablen mierda ¿me entiendes? papi yo vi a Karol en la entrevista con Nicky y ella está diciendo eso que papi se estuvo que coger un descanso de las redes papi una tipa que está pegada por la presión papi la más dura de reggaetón de mujeres que tuvo que coger un break porque está drenada por papi la gente el hate de la gente está cabrón y ahí fue que yo me di cuenta y dije papi no es que no es con los que están apagados con los que están apagados es con todos papi voy a tomarme unos minutos mira yo recorro los trabajos latinos y este servidor recorremos lo que son residenciales y barrios tratando de inculcar la juventud que desean entrar en el mundo artístico y me gustaría que te tomaras un momento para decirle como unas palabras a esos jóvenes que vienen por ahí en camino no tanto los de mi serie pero cualquier joven ya sea hombre o mujer que desean entrar en este ámbito artístico que consejo tú le darías a esa persona la música no es fácil la música es un mundo bien complicado no hay amigo no hay amigo o sea en cuestión del negocio no hay amigo realmente es bien difícil pero si se lo proponen pueden lograr lo que sea no se imaginan todas las oportunidades que hay sabes no esperen por nadie que los ayude nadie porque ese es el problema que nos sentamos a esperar que fulano y fulano nos ayude papi no tienes que levantar tú cómprate una cámara hermano cómprate una cámara o cómprate un celular monta un equipo de trabajo pequeñito monta tu tu vuelta papi págale a fulano vayas y trabajes corte patio este recoja basura haga lo que tenga que hacer se saca a par de pesos si trabajas en mega el king no te sientas que eres menos no es que no hay nadie es menos papi nadie es menos trabajo es contra baby el que se tiene que sentir mal es el que no trabaje no hace un bicho ese que se tiene que sentir mal el que pasa en veje quien es bichote que saque su par de pesos vaya al estudio cerca de su barrio le paga al productor que el productor también come los productos saludos esos productores comen también le pague por su pistita su odienda nadie se lo quiere apoyar súbalo a su youtube su youtube es gratis usted abre una cuenta abre una cuenta en youtube en soundcloud súbelo ahí hermano no se lo quiere promocionar abre un fucking instagram hermano promocionale usted métale plata sáquele cinco pesitos ocho pesitos diez pesitos lo que usted tenga métaselo en promoción promocionese este mismo papi tú mismo y sigue tocando puertas papi esta música los dj esto papi en algún momento eso va a explotar papi es el mismo cuento estudienlo es el mismo fucking cuento wisin y yandel iba a flow a tocarle la puerta a nelson mundiales el otro tocaba la puerta mundiales papi en flow yo vi entrar diez artistas y salir diez super estrellas papi esto es un ciclo esto es un ciclo tienen que trabajar pero tienen que trabajar papi mejor consejo no puede haber tienes que trabajar baby no esperar por nadie por nadie no que fulano el featuring papi featuring de qué tú tú cuando tú te metas tú no vas a necesitar llamar a nadie a ti te van a llamar así mismo a ti te van a llamar me entiendes ese es el mejor consejo que yo le puedo dar definitivamente muchas gracias por el consejo el álbum synonymous ya viene por ahí en camino estarán todas las plataformas digitales 22 temas viene la esencia del perreo viene en trap viene en olvídate comercial maleanteo un disco bien 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 completo espérenos pronto de parte de Trap House Latino muchas bendiciones gracias por la visita no no papi gracias a ustedes esta es tu casa gracias cuando quieras pasar podemos echar un un villarcito purísimo no papi el Trap House este es el Trap House el Trap House que está bien cabrón así que papi tienen que venir aquí a los otros artistas que están viendo esto bienvenidos aquí esta es la verdadera peli para que sepan papi Trap House Latino muchas gracias muchas bendiciones Anonymous el negrito de casa en la casa para que sepan